Bienvenidos a Bienvenidos a Paradero Perú, una semana más con ustedes. Esta vez vamos a conversar sobre política penitenciaria, política carcelaria, situación además también de las cárceles en nuestro país y propuestas de qué hacer al respecto para mejorar la situación. Una situación que como vamos a ver ahora en la conversación que tendremos es sumamente dramática. Estamos para conversar sobre este tema con el doctor José Ávila. Él es jefe del programa de asuntos penales y carcelarios de la Defensoría del Pueblo y con el padre, con el sacerdote Jorge Álvarez Calderón. Él es de San Juan, hace su trabajo en San Juan de Lurigancho y atiende o por lo menos visita más exactamente de manera regular dos de los grandes penales que hay en el país y en Lima, que es el de Castro Castro y el de Lurigancho. Bueno, a ambos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, las gracias a ti Santiago. Yo quería iniciar conversando con un dato que si me podría comentar el doctor Ávila y también por supuesto el padre Álvarez Calderón. Lo primero es que aquí en el informe que ustedes hacen en el resumen ejecutivo, en el primer párrafo hay una cifra espectacular por lo tremendo. Dice en agosto del 2006 habían, para ponerlo en números redondos, 36.000 internos. ¿De acuerdo? 36.467 internos. Ya hablemos mejor, estamos hablando de personas, entonces no redondiemos. Y en julio del año pasado del 2011 habían 48.858 internos, o sea cerca de 50.000, habiéndose mostrado en ese interín un crecimiento de más de 12.000 internos, o sea cerca de 34% más de internos en las cárceles del Perú. Yo quería que el doctor Ávila nos hiciese un primer comentario sobre esa cifra, sobre el significado de esa cifra. Es preocupante el nivel de crecimiento porque hoy esa cifra ya no es la que aparece en el informe, sino que ahora a mayo del 2012 existen 56.000 privados de libertad. O sea, mucho más que tal aumento. Es decir, están ingresando un promedio de más o menos mil personas a las cárceles por mes. Por mes. Esa es un poco, digamos, la evolución. A partir de que el gobierno, digamos, ha comenzado a dar todo un conjunto de medidas en materia de seguridad ciudadana, y eso se está traduciendo, ¿verdad?, en el incremento de la población penal. De acuerdo. Entonces, no digo que esté mal, claro que está bien, ese es el rol del Ministerio del Interior, garantizar el orden público, prevenir la delincuencia. El tema es que el Estado no está haciendo lo otro que es más importante, que es la prevención del delito. De acuerdo. Porque, según el dato que usted da, poco para que la gente que nos ve y nos escucha, digamos calibre, es que del 2006 al 2011, o sea, en cinco años, subió de 36.000, ahora voy a poner cifras redondas, a 48.000. O sea, subió 12.000, ¿no es cierto? O sea, 34%. Pero de julio del año pasado a mayo, o sea, en nueve meses, diez meses, en diez meses, ha subido de 48.000 a 56.000, o sea, ha subido 8.000. 8.000. 8.000, o sea, que esto es impresionante. Esperemos que no continúe a esa progresión, ¿no? ¿Y cuál es su experiencia en este sentido? A mí me parece que, evidentemente, la sociedad está teniendo una crisis muy grande, por mil razones. Creo que hay un problema de falta de ocupación para mucha gente. Hay mucha gente también, padres de familia, que no acompañan a sus hijos. Y entonces los hijos, en una sociedad muy grande, se meten a cualquier cosa. Y de ahí a la violencia, y al robo, y a la droga, un paso. Yo creo que es una sociedad que, al no prevenir, hoy día, por ejemplo, el horario de trabajo. Ayer, en estos días, hemos estado hablando del Día del Trabajador, que ahora ya lo han pasado el Día del Trabajo, así nomás. Bueno, la nueva generación no tiene la menor idea que esto existe, que esto ha existido. Parece como un sueño, ¿no?, de hadas. Pero, ¿qué atención se da a los hijos? ¿Qué programas hay de humanización a esta gente que, cuando trabaja, es sobre explotada? Y con una inestabilidad muy grande. Entonces, todo ese desorden en la sociedad genera esto. Y yo no creo que la prisión sea el mejor, el más importante de los medios, aunque es más fácil. Ahora, una pregunta antes de seguir conversando sobre cuáles podrían ser medidas preventivas. En este número, digamos, de 8.000 nuevos internos, que hay de julio del año pasado a mayo de este año, o sea, ahora, ¿por qué son detenidos o por qué son internados? Hay dos delitos. ¿Cuál es la razón principal? Hay dos delitos que predominan en ese total, ¿no? Delitos contra el patrimonio. O sea, robo. Robo, ¿no? Robo, hurtos, ¿verdad? Y el otro delito que crece de una manera muy exponencial es el delito contra el tráfico, tráfico de drogas, tráfico indícito de drogas. En consecuencia, el saber que el delito contra el patrimonio es el delito de mayor incidencia, vamos a lo que dice el padre. Según Naciones Unidas, Santiago, ha hecho muchos estudios mundiales sobre por qué aumenta la delincuencia. Hay cuatro factores muy claramente diferenciados. Uno es el tema de la falta de oportunidad laboral para los jóvenes. Punto número uno. Muy restringido. Dos, el modelo educativo, ¿verdad? No hay todavía un acceso de jóvenes al modelo educativo. O muchas veces el modelo educativo expulsa a los jóvenes, ¿no? Los muchachos con problemas de conducta. Sí, sí, ahora en los colegios cualquier muchacho que tenga el menor problema de conducta, y es un caso problema. Y no es aceptado. Y lo votan al colegio y al colegio, ningún colegio lo quiere recibir. Entonces ese muchacho es presa de la delincuencia. En tercer lugar, es el problema de la violencia familiar. Hay estudios que han demostrado que la violentización de la familia también es un factor que empuja a los jóvenes a la delincuencia. Y el tema, el otro es el tema de la pobreza también. Entonces, son cuatro factores. Trabajo, educación, familia, violencia en la familia y el tema de la pobreza. Y pobreza. Entonces, esos cuatro factores juegan, ¿verdad? Juegan y principalmente en los jóvenes. Ya. Entonces, si tú das una mirada a esos datos, Santiago, vas a ver que un gran porcentaje son muchachos entre 18 y 28 o 29 años. Es el mayor número de gente que hay en las cárceles. De gente que hay en las cárceles. ¿Correcto? Pero, en consecuencia, si Naciones Unidas te dice, oiga, Estados, miren, estas son las causas que generan delincuencia. Entonces, usted como Estado trate de hacer prevención en esos factores. Y va a ver cómo disminuye el número de delitos. De acuerdo. Y un paréntesis nada más, ¿no? Para seguir conversando. Pero que me parece importante, creo, no dejar pasar. Es que efectivamente sube el número de personas, sobre todo jóvenes, cálculo, detenidos por narcotráfico. ¿No? Porque son burrieros, porque los agarran en las calles, vendiendo de micro comercializadores. ¿No es cierto? Bueno, eso abunda. En Lima y en las grandes ciudades. Sí, claro. Pero ahí, el gran problema, y por supuesto no tiene exactamente que ver con esto, pero el gran problema es que, por decirlo de una manera, los grandes, ¿no es cierto?, los que manejan el negocio, están pasando la, en términos generales, bien. O sea, no hay una acción contra el narcotráfico, por lo menos en la impresión que tengo, ¿no? Si es que queremos, si es que el Estado y las fuerzas, digamos, de seguridad quieren golpear a los núcleos centrales del narcotráfico, que es donde está el, claro, no estén, ahí es donde está el negocio y la gran rentabilidad del narcotráfico, ¿no es cierto? O sea... Y yo no sé, Santiago, inclusive, si, ¿qué políticas hay en los países desarrollados, para evitar el consumo de drogas? O para reducirlo, al menos, ¿no es cierto? No, entonces, porque, ¿a dónde va? Esto va al primer mundo, a los sectores, ¿no? Entonces, ahí no se siente una regulación, un control desde ahí suficiente, ¿ya? Los grandes se aprovechan y toda la gente pobre es víctima de todo esto, ¿no? Claro, uno de los grandes dramas es México, ¿no? Justamente los mexicanos, los mexicanos, yo he escuchado a dos, al presidente actual, a Felipe Calderón, que nadie puede decir que es de izquierda, ¿no? Así es, así es. A Felipe Calderón y al anterior presidente, a Vicente Fox, los he escuchado en CNN, ¿ah? CNN, CNN en español, decir claramente que México no puede ser una especie de doble frontera, de frontera mexicana y frontera norteamericana, ¿no es cierto? Y que las armas vienen de Estados Unidos y el dinero viene principalmente de los Estados Unidos. Entonces, pero miren, dos, el presidente y el expresidente, ¿ah? O sea, de un partido que, digamos, es de centro derecha, para hablar en términos, en esos términos, ¿no? No estamos hablando, y que además tienen un vínculo con los Estados Unidos sumamente fuerte en términos económicos, pero reclamándole a los norteamericanos, bueno, este es un asunto que ustedes tienen que poner la suya, o sea, no es posible que México siga, por ejemplo, los muertos, ¿no? O sea, este, que es lo dramático en este caso, ¿no? Sí, la primera parte de tu apreciación, yo te la puedo corroborar, digamos, con una estadística en las cárceles, ¿no? Tú ves la cantidad de gente que hay en las cárceles y qué modalidad incurre esta gente es la modalidad de burrier, o sea, es el famoso burro que transporta la droga. Así es. Pero en las cárceles no está atiborrado de gente, de jefes de banda. Lógico. O sea, no hay gran, hay, de hecho hay grandes capturas, hay importantes capturas que están en las cárceles, pero debería haber más. Pero lo que más hay es burrías. La cadena más baja de la organización, y que muchas veces esas burrías no saben lo que hay arriba. No. Entonces, claro, ahí esto da a pensar en una nueva reflexión, una nueva estrategia de lucha contra las drogas en este tema específico, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos para seguir conversando con este tema, ¿no? Que es el tema penitenciario y carcelario, que, bueno, es siempre un lado de la sociedad que la sociedad como que esconde, y como el Estado quiere también esconder, creo yo, pero que es vivo y que es doloroso y dramático. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, y creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Y leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer. Estamos conversando aquí en Paradero Perú sobre política carcelaria y penitenciaria con el doctor José Ávila, el exjefe del programa de asuntos penales y carcelarios de la Defensoría del Pueblo y con el padre Jorge Álvarez Calderón, el que trabaja en San Juan de Lurigancho y visita regularmente dos de los principales penales del INI del país, que son Castro Castro y Lurigancho. Yo quería preguntarle al doctor Ávila, acá tiene un dato que a mí me pareció muy importante cuando leí el documento. Dice el informe que ustedes han elaborado que se observa una clara disminución entre el 2006 y el 2011, ¿no es cierto? O sea, entre el 2006 y el 2011. No esto último que usted ha mencionado, estos 8 mil nuevos internos de julio a mayo de este año, pero que en el lapso de estos 5 años, de 2006 al 2011, la población joven, o sea, la que está entre 18 y 24 años, disminuyó la población de internos jóvenes. Así es. De 38% a 16%. Así es. ¿Y a qué se debió eso, cree usted? Bueno, una hipótesis de trabajo es que evidentemente en el gobierno anterior, si usted hace un seguimiento a las políticas de promoción juvenil, ¿verdad?, que realizó el Ministerio de Trabajo en el gobierno del APRA, creo que fue una brillante oportunidad para que muchos jóvenes puedan insertarse, primero capacitarse, porque los programas primero eran de capacitación y luego los han insertado en el mercado laboral. Es interesante eso, ¿no? Eso es interesante y además... Entonces ese dato, realmente, si esa correlación, esa hipótesis, ¿no?, que se basa en una correlación entre mayor opción laboral de los jóvenes y menor delincuencia es cierta, me parece muy importante. Por eso realmente es muy importante. Es interesante y quizá no suficientemente publicitada. Exactamente. Porque lo que hay que ver es que realmente cuán eficiente es una política de esas, el bajón de 38 a 16... Es tremendo, ¿no es cierto? Es tremendo. Es impresionante. Es que el trabajo juvenil es el antídoto de la delincuencia. O sea, eso está probado. Y además, yo quiero aprovechar este punto para invocar al Ministerio de Trabajo de este gobierno que está retomando los programas del gobierno anterior, del programa juvenil, pero que esas políticas de trabajo juvenil las extiendan a las cárceles. En las cárceles hay jóvenes, Santiago. De acuerdo. Y el Ministerio de Trabajo debe tener sentido de responsabilidad y debe tener un comportamiento ético y ser consciente de esta situación. Si yo capacito a esos muchachos que están en las cárceles y que son jóvenes... O sea, los estoy en la práctica, digamos, rehabilitando, ¿no es cierto? Sí, realmente rehabilitando. Los estoy armando de la posibilidad que cuando salgan tengan mejores posibilidades de reinsertarse. Eso es correcto, Santiago. Eso es correcto. Entonces, claro, yo tengo la confianza de que el Ministerio de Trabajo pueda... Esas políticas de capacitación juvenil y de entrenamiento en materia de trabajo que vayan a los penales. Ahí hay jóvenes. Y esos jóvenes hay que capacitarlos. El padre va a convenir conmigo. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Y eso es un gobierno sensato. Y creo que también, antes que darte la palabra, Jorge, es que yo creo que sin mezquindad hay que reconocer que si esos programas tuvieron ese efecto, la verdad que hay que continuarlos y mejorarlos. A mí me ha impresionado mucho. Reivindicar eso, me parece... El dato me ha impresionado mucho, porque yo creo que cuán eficaz es. Cuán eficaz es. Es increíble, ¿no? Ahora, ahí lo que va a haber que ver, además de hacer esto, yo creo que tiene que ser un programa de reinserción en la sociedad. Porque muchos de estos adultos, jóvenes y adultos, salen de la prisión y no cuentan que se hayan portado bien. Tienen algo así como una marca, ¿no? Un estigma. Un estigma. Sí, te entiendo. Yo creo que es importante el que haya personas que puedan testificar que esta persona ha trabajado, que esta persona se ha comportado bien, que pueda salir como limpiado para la sociedad. O sea, como con garantías, como hay gente que dé garantías. Porque si no, realmente no lo encuentran. Lo que dice el padre me parece tan importante, Santiago, tan importante que eso depende de esta gestión de la administración penitenciaria. Santiago, mira, ahorita en las cárceles, en Piedras Gordas 2, allá en Ancón, es un penal nuevo. Ahí hay un pabellón donde hay más o menos 100 jóvenes, entre 18 y 23 años, que son primer delito, primer ingreso y delitos de poca dañosidad social, robos. Es el programa que se llama Creo, ¿no? Creo en las oportunidades. Esos jóvenes, si la empresa privada y la sociedad en su conjunto les dieran una oportunidad a esos jóvenes, y una vez que cumplan su pena, porque tienen que cumplir su condena, y como dice el padre, la administración penitenciaria les da una carta, una carta institucional, donde dice, este joven cometió un delito, se ha rehabilitado, en el penal ha trabajado, las empresas lo han ayudado, lo han capacitado, el Ministerio de Trabajo lo ha capacitado, es un muchacho que está, ¿verdad?, con muchas ganas de insertarse en el mercado. Con esa carta... Incluso yo calculo que, supongo que podría casi como también darse en algunos casos, no siempre en todos, pero en algunos casos, casi como una especie de certificado de la calidad laboral, ¿no es cierto? O sea, esta persona tiene en estos aspectos y en estos ámbitos, tiene habilidades que ha demostrado, ¿no?, y que lo hacen absolutamente útil. Es decir, darle una oportunidad. Calidad laboral y calidad, llamémosle, ética. De acuerdo. Porque es una persona que uno ve, uno conoce, estando en el penal, qué personas están realmente cambiando. Sí, claro. Y no cambian por táctica. Ya. Uno ve a personas que a veces tienen 18 o 20 años de cárcel, y uno ve cambios muy profundos. Estos jóvenes muchas veces no están con una historia de delincuencia. Así es. Puede haber cometido una barbaridad y entran en una nueva, ¿no? Y eso uno lo puede percibir. Y yo creo que debería haber estos certificados que dices, que permite, y realmente cumpliría la prisión, cumpliría el papel no solamente punitivo, sino algo así como reinsertador. Reinsertador. Claro, porque ahí en realidad lo que estamos conversando, de hecho es una política preventiva con los jóvenes, con políticas, por ejemplo en estas, como estas promovidas por el Ministerio de Trabajo durante la época donde el gobierno de Alan García, y que deberían continuar si tienen ese efecto. Y por supuesto darle todo en la importancia del caso. Y al mismo tiempo, en prisión, sin pretender excluir a los otros, sin darle un trato especial a esos jóvenes que tú mencionas, que son esos jóvenes, esos 100 jóvenes, por decir, que están en piedra gorda, ¿no es cierto? Que son primerizos, que hagan delitos de poca monta, y que bueno, pues sobre ellos hay que actuar. No digo que hay que abandonar a los otros, pero creo que ellos son el núcleo más sensible, ¿no es cierto? Sí, claro, yo creo que el sentido de responsabilidad social es, yo necesito 100 jóvenes, muy bien, 90 de la calle y 10 de los penales. Eso es sentido de responsabilidad social. Yo creo que el rol de la empresa, Santiago, es crucial en ese tema, porque si la sociedad y la empresa privada se ponen de espaldas frente a esta realidad de los jóvenes, mira, poco o nada se va a durar. Y eso incluso podría ser, entiendo que debe hacerse eso, y seguramente en otros países se hace, es que esos jóvenes pueden tener un seguimiento de parte del Ministerio de Justicia o del INPE, o no sé, de alguna instancia del Estado, para ver cuál es su, digamos, su comportamiento en esa empresa. Que de alguna manera también es darle garantías a los empresarios de que no es que van a ser dejados solo los jóvenes, sino que los jóvenes van a ser como evaluados, digamos. Ya ellos cumplieron su pena, tienen sus derechos plenamente recuperados. Es verdad. Pero al mismo tiempo puede haber una manera como se le da aún mayor garantías a ellos mismos, ¿no es cierto? De un trato igualitario y no discriminador, ¿no? Me parece, sí. Hay algunas evidencias muy importantes de jóvenes que dicen que tienen un liderazgo, ¿no? Para delinquir. Pero si ese joven tú lo reencausas... Claro, claro. ...y lo colocas en una empresa, ese liderazgo natural que tiene se convierte en un líder de la empresa y se convierte en un excelente trabajador. ¿Sí? Seguro. Hay evidencias, hay probados, hay casos probados de mucha gente que se ha insertado en el mercado y que ahora son grandes líderes y gente muy responsable. Por ejemplo, ¿no? Perdóname, Jorge, pero por ejemplo, sería muy bueno, soltando acá ideas, es que una excelente campaña de presentación de esta política podría ser que de esos jóvenes rehabilitados, ¿no es cierto? Claro. O sea, que son casos, por decir, exitosos, ¿no es cierto? De rehabilitación, que me parece muy importante, porque yo creo que en la sociedad prima, no solamente en el Estado, en la sociedad prima, que las prisiones están solo para castigar. Sí, claro. Así es. ¿No es cierto? Hay esa concepción cultural. Sí, exacto, son punitivas, exclusivamente punitivas. Pero ¿por qué la sociedad tiene esa concepción cultural de que la cárcel debe ser sucia, cochina y que deben dormir en una celda 20? ¿Por qué? Eso es por culpa de la propia administración y del Estado, porque el Estado siempre nos muestran esas realidades. Entonces, esas imágenes están instaladas en la conciencia de la sociedad. Pero si tú, Santiago, como pasa en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay programas que se llaman educación pública en la cárcel, el Estado enseña a la sociedad lo que es la cárcel, lo que debe ser y qué hay dentro de la cárcel. Entonces, de esa manera educas al pueblo y dices, oye, mira, en esas cárceles que limpias, que sanas, mira, los jóvenes trabajando, mira, los jóvenes bien vestiditos, limpios, sanos, muy bien, que trabajes, que cumplan su pena y algún día saldrá y ese joven cuando salga de la cárcel, yo le voy a dar una oportunidad. Eso cuando tienes imágenes limpias de la cárcel. Pero si tú me vas a mostrar imágenes del Urigancho, entonces, claro, la sociedad, decir, ¿crees que yo le voy a dar la oportunidad a ese muchacho que ya estaba en esa cárcel? No le voy a dar la oportunidad. En cambio, por ejemplo, hay que ver en Castro Castro, hay una panadería. Oye, hay que ver cómo es digno ese trabajo. Sí, claro. La manera, sí, la manera como están uniformados. Ya. La calidad del producto. Es muy bueno. Es muy interesante. Por eso yo decía, padre, hay que llevarlo a Santiago a un penal. Voy a ir, voy a ir. He ido, pero voy a ir con ustedes. Claro, claro. Es que vale la pena ver no solamente lo negativo, sino lo negativo es terrible. Pero un dato como este, yo creo que sí tendría que haber una difusión mucho más grande. Sí, claro. Porque si no, hay una especie de sentido de fracaso a todo nivel. Es fatalismo, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? No hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es represión. Exactamente. Entonces, eso es un gran reto de la administración. La administración penitenciaria. ¿Cómo diseñar estrategias comunicacionales usando los más medias para informar al público? Oye, mira las cosas buenas que hay en la cárcel. Mira las cosas buenas. Entonces, educas a la sociedad y la sociedad va educándose y cuando tenga frente así a un joven que estuvo en el penal, pues rápidamente decir, bueno, muchachos, te voy a dar uno por un día. Y yo creo, además, antes de ir a la pausa, es que esto que estamos conversando probablemente, no soy ningún especialista, pero el sentido común me dice, que probablemente este sea el factor preventivo y reeducador más importante. Porque cuando uno habla de la familia, que no dudo de la importancia, estamos hablando de una serie de otras personas. Así es. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando, no sé, del otro tema que tú ponías, eran cuatro factores. Educación. Educación, exacto. Estamos hablando de un sistema educativo que es complejo cambiarlo. Pero acá estamos hablando de la persona y estamos apelando a la capacidad de esa persona de cambiar. ¿No es cierto? O sea, ayudándolo a cambiar. Estamos hablando a él. Entonces, creo que eso es una, digamos, el impacto que esa política preventiva o rehabilitadora podría tener es probablemente bastante más alta en su impacto inmediato y de corto plazo que la que pueden tener otras. Es verdad, Santiago, y a partir de eso, otra invocación, o sea, el Ministerio de Educación. ¿Por qué sus políticas educativas no las extiende a las cárceles? Esa es una cosa muy interesante. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación no llevan sus políticas, no llevan sus ofertas, ¿verdad?, a las cárceles. ¿Por qué? Eso es muy importante. O sea, el Estado, desde el Estado viene la gran estigmatización. Entonces, la resocialización, pues, nunca va a ser un éxito, ¿verdad? Si el propio Estado es el que la cercena. Eso es clave, la verdad. Vamos a una pausa y retornamos para seguir conversando con el doctor José Ávila y con el padre Jorge Álvarez Calderón sobre situación de las cárceles y cómo poder implementar, ejecutar, diseñar, aplicar políticas preventivas y de rehabilitación. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir en un torno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Estamos en Paradero Perú conversando sobre situación carcelaria y penitenciaria y también sobre políticas preventivas y de rehabilitación. Con el doctor José Ávila, él es jefe del programa de asuntos penales y carcelarios de la Defensoría del Pueblo y con el padre Jorge Álvarez Calderón, él trabaja en San Juan de Lurigancho y visita de manera regular los penales de Castro Castro y Lurigancho. Avanzando un poco más porque creo que la conversación hasta ahora, por lo menos para mí, es muy ilustrativa y muy educativa también porque me está permitiendo a mí mismo aprender cosas que no conocía. Hablemos rápidamente de lo que es infraestructura penitenciaria, porque hay varios puntos, pero tenemos tiempos limitados y hablemos de infraestructura penitenciaria. ¿Cuál es la situación, doctor Ávila, de las infraestructuras y qué se puede hacer al respecto? Sí, mira Santiago, cuando uno y los amigos del programa se pregunten qué es una cárcel, pues hay que definirla. La cárcel debe ser un espacio de seguridad, es decir, la infraestructura debe estar perfecta, adecuada, con mantenimiento, las paredes, las celdas, todos los mecanismos de control, cámaras, eso debe funcionar muy bien en un penal. Pero la cárcel no solamente es un espacio de seguridad, Santiago, las cárceles es un espacio de reinserción social. En consecuencia, la fórmula de equilibrio perfecta de una gestión penitenciaria es buscar esos dos valores, seguridad y trato humano. En consecuencia, el primer elemento, el primer valor, seguridad, eso está fallando porque la infraestructura penitenciaria es vetusta, es vieja, no ha tenido mantenimiento, paredes corroídas, humedecidas, las celdas ya han cedido, entonces eso transgrede ese valor de seguridad y es la explicación por la cual la gente se fuga. Se fuga, hay motines, peleas internas. Exactamente, porque se pasan de un pabellón al otro. Entonces, creo que una administración penitenciaria, esta, la que está ahora en este gobierno, tiene esa gran responsabilidad, tiene que hacer una gran auditoría en todas sus prisiones, 68 cárceles a nivel nacional, y saber identificar qué cárceles están mal desde el punto de vista de la infraestructura y la seguridad. Y ahí es donde tiene que poner plata. Algo así como, ¿cuáles están en rojo, cuáles están en luz ámbar y cuáles están en verde? Con el sistema del CEDE. Exactamente, esa es una política, esa es una política. Entonces, nosotros hemos hecho una recomendación en el informe, mejorar la infraestructura y la seguridad en las cárceles, porque en la medida que tú tengas una cárcel segura, Santiago, recién vas a poder trabajar programas de registración adentro. Pero si yo tengo una cárcel muy vulnerable y voy a hacer programas sociales, la gente se me fuga. Entonces, eso es el reto de una administración, saber combinar la seguridad, buena infraestructura y el trato humano en las cárceles. ¿Y son posibles políticas de corto plazo o son políticas solo de mediano plazo? Son políticas de mediano y de largo plazo. Y de largo plazo. Porque la construcción de una cárcel, estimado Santiago, mínimo demora 18 meses. 18 meses, claro. Entonces, ahorita le han dado una inyección financiera al INPE, tiene más o menos 90 millones de soles. Claro. Y la responsabilidad es que tiene que construir dos, tres cárceles en el corto plazo. O sea, estamos hablando de 18 meses. Y tiene que mejorar la infraestructura de los otros penales que están muy mal. ¿Cuánta plata le han dado, más o menos? Ahorita, más o menos, son 70 más 20, son cerca de 90 millones. ¿Eso es de los últimos meses? De estos últimos meses, a raíz de la fuga de Chayapalca y todos estos escándalos que ha habido. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente, ha reaccionado bien. Y por lo menos le ha dado 90 millones. Ahora, hay en el INPE un buen equipo. Está José Luis Pérez Guadalupe. Mucho aprecio a su profesionalización, a su persona. Tiene 90 millones. Ahora, creo que el Estado y la sociedad debe exigirle a Pérez Guadalupe eficacia, rápido, construir esos penales, buenos penales, mejorar la infraestructura. Ese es el gran reto de José Luis Pérez Guadalupe ahora. Y probablemente, de manera simultánea, comenzar a dar señales de que algunos cambios se están produciendo. Eso es importantísimo. Porque yo, uno de los puestos en el Estado más vulnerables es el del jefe de INPE, ¿no es cierto? O sea, seamos realistas. Es más fungible, ¿no? Exactamente. Además, es el que más rápido uno lo saca de la silla, ¿no? O sea, y lo saca del cargo porque, bueno, hubo un... Se escaparon en tal sitio, ya pan, uno lo puede sacar. O sea, es... Entonces, es un cargo muy complicado. O sea, al margen que puede haber habido gente ineficiente o quizás hasta corrupta en el cargo. Pero bueno, no. Yo también tengo una buena impresión del actual jefe de INPE, ¿no? Entonces, pero claro, es como caminar en una línea bien delgadita, ¿no es cierto? O sea, tienes que avanzar en mejorar la infraestructura 18 meses, no menos de 18 meses, ¿no es cierto? Y paralelamente tienes que impedir que se produzca una... Que se escape la gente o que haya muertes o que, digamos, ¿no? Más aún, Santiago. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene José Luis Pérez es la corrupción. De acuerdo. O sea, todos los millones que pueda estar para la infraestructura, si adentro, prácticamente todo el personal del INPE está corrupto. O sea, cuando hay batida, se sabe que los celulares van donde los policías, ¿ya? Para que no aparezcan. Los policías son los trabajadores del INPE. Y después, el trabajador del INPE recibe. Esa es una cosita. Para cambiarse de una celda a otra, o sea, todo está corrupto, ¿no? Y tengo la impresión de que el mismo José Luis dijo que no había encontrado a nadie, desgraciadamente, con el cual se pudiera contar. O sea, es un personal... De mucha desconfianza. Que es terrible, porque eso envenena. O sea, la autoridad que debe estar cuidando y justamente ayudando a la promoción es la que está aprovechando. Es la que menos cree. Es la que menos cree. Y la que está aprovechando según la situación. Porque ahora ya no estamos hablando, como estuvimos hablando hasta ahora, del interno, ¿no es cierto? No. Estamos hablando ya de los que administran, en este caso, las cárceles, ¿no? Y las políticas penitenciarias, ¿no? Y se sobreentiende que tiene que ser un personal íntegro. Ahora, ¿y qué hacemos frente a eso? ¿Cómo se puede comenzar? No, 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 no pensemos acá en milagros, pero no pensemos... Pero, ¿qué se puede hacer gradualmente? Así es. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros en ese informe de Santiago le hemos hecho un conjunto de propuestas. Primero, mucha inteligencia penitenciaria. Mucha inteligencia para luchar contra la corrupción. Le hemos recomendado al presidente Limpe que haga convenios con la Policía Nacional para que la policía pueda entrar a las cárceles y hacer trabajo de inteligencia para ver dónde están los grandes puntos riesgosos de corrupción. Lo que dice el padre. Cuando un interno se quiere cambiar de una celda a otra, ese es un punto riesgoso. O cuando hay una batida o no. Cuando hay una batida y lo de celulares, ¿verdad? Todo eso. Cuando quiere ingresar una visita que no está autorizada, pero igual entra, ahí también pagó. O sea, entonces, ahí la policía... Un paréntesis, ¿no? Porque la verdad es un poco dramático, pero da para reír, para sonreír cuando los medios dicen hay celulares en las cárceles. ¿Y quién no sabe que hay celulares en las cárceles? ¿Y qué es un gran negocio el celular en las cárceles? Pero eso es masivo, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando acá de... Y no solo en la de Lima, también en la de provincia. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, Santiago, es que este problema de la presencia de celulares en las cárceles no es un problema en el Perú, es un problema incluso en los Estados Unidos. Así, ¿no? Hemos estado en programas de teleconferencia en la Embajada de los Estados Unidos capacitando al personal del INPE y los propios jerarcas de la administración penitenciaria en Estados Unidos dicen que el problema de los celulares también se da en las cárceles americanas. Es que el ingenio humano es desbordante, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas de drogas, tenemos problemas de celulares, tenemos problemas de corrupción también en las cárceles americanas. O sea, no se sientan mal que en el Perú haya esos problemas, pero no hay que bajar la guardia con las estrategias. Y hay que idear estrategias, porque si el personal que debe ayudar a la rehabilitación es más corrupto, es más delincuente. Claro, Santiago, lo que te dice el padre es muy importante. O sea, él es un interno joven y yo soy un agente penitenciario. Él, hay que reinsertarlo, pero yo soy un corrupto. Entonces, él me va a mirar a mí y me dice, ¿qué me vas a reinsertar? ¿De qué me hablas? Si tú eres el primero que me cobras plata. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre quiénes son más delincuentes? Ese es un problema. Claro, ese es un círculo perverso, ¿no? Ese es un círculo perverso. Yo siento... No romper ese círculo es otro gran problema. Sí, claro. Por eso que el agente penitenciario, por eso que Naciones Unidas te dice, Estado, reconoce el valor social importantísimo de los agentes penitenciarios. Tienes que reconocer, alentarlos. No pueden ser tampoco la última rueda del coche. No pueden ser. No pueden ser como contratados, ¿no? Sí, claro, la cuestión de salario y todo eso habría que ver. Santiago, eso. Tú tienes una mirada bien inteligente en las cosas. Eso es. Eso es. Y no puede ser el agente penitenciario la última rueda del coche. Así es. Sí, pues tienes que reconocerlo socialmente, ¿no? Y por supuesto, económicamente, pero socialmente. Tienes que darle un estatus, ¿no? No puede ser... Porque eso... Hay un tema de autoestima también en este caso, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Y creo que es clave. Es clave. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos inmediatamente. Ahora, eso desgraciadamente... ¿Cuántos minutos no? Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en este caso. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en este caso. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta... Estamos en Paradero Perú, conversando sobre política carcelar y penitenciaria, también, por supuesto, sobre políticas preventivas y de rehabilitación. Con el doctor José Ávila, de la Defensoría del Pueblo. Él es encargado justamente en la Defensoría del Área de Carcelería y Penitenciaria. Y con el padre Jorge Álvarez Calderón, él trabaja en San Juan de Lurigancho, distrito donde están instalados dos de las principales prisiones del país, que es la de Castro Castro y la de Lurigancho, precisamente, ¿no? La que conocemos como Lurigancho. En el informe de la Defensoría hay datos muy tremendos también sobre salud, ¿no? Y, bueno, están... Por ejemplo, un dato que a mí me parece impresionante es el número tan mínimo de médicos. O sea, hay veces tremendo. Desde el 2006, ojo, desde el 2006, ellos están hablando de este informe 2011. O sea, hasta el 2011, el sistema penitenciario solo cuenta con 63 médicos. ¡Ah! 63 médicos para una población en ese entonces de 48 mil personas. Ahora son 56 mil, pero en ese entonces 48 mil personas. Y el número no ha variado a pesar del incremento... O sea, que el número de médicos, estos 63 médicos, este número no ha variado. Entre el 56, perdón, entre el 2006 y el 2011. O sea, en cinco años no varió. Mientras que explotó el número de internos, ¿no? ¿Y cuántos centros penitenciarios son? 58. 68. Entonces, ¿qué comentario? Porque este dato, además, por supuesto, del número de TBC, ¿no? Enfermos, PH, SIDA, etc. Pero este dato me parece tremendo porque es un médico por no sé cuántos miles de internos. Sí, mira, Santiago, cuando yo te decía... Por 900 internos, creo, algo así. Y a nuestros amigos que nos ven. Cuando hay que definir la cárcel, pues sí, eso. La cárcel es un espacio de seguridad, pero debe ser un espacio donde haya trato humano. Y cuando yo hablo de trato humano, ¿qué quiero decir? Básico, civilizado, decente. ¿Qué es? Que a ese periodo de libertad hay que darle sus alimentos, hay que garantizarle su salud, ¿verdad? Y hay que tratarlo humanamente. Más allá de que sea delincuente o no, el Estado siempre tiene que tener una superioridad moral frente a los delincuentes. En consecuencia, el tema de salud forma parte del trato humano. No es posible, Santiago, que si yo entro a una cárcel por una imputación penal por orden del juez y entro a una cárcel sano, estoy dos años, un año en la cárcel y digo contagio de una enfermedad, salgo de la cárcel con esa enfermedad. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Naciones Unidas te dice, no es que los cárceles sean unos hoteles, Estado. Exacto, exacto. Pero quiero que, por favor... Como a veces se quiere caricaturizar, ¿no? Porque he escuchado muchas veces de unos parlamentarios, pero bueno, ¿dónde quieren estar? ¿En un hotel cinco estrellas? Ese argumento es una burla, pues, ¿no? Poco serio. Poco serio, Franco. En consecuencia, lo que Naciones Unidas quiere los Estados es, oiga, en su cárcel, usted solo le pido que me garantice tres cosas. La salud de los privados de libertad, el trato humano y sus alimentos. Son tres cosas básicas. Claro. De un país civilizado. Así es. En consecuencia, el tema de la salud, hay que mejorar el tema de la salud. No es posible que haya gente con SIDA, con gente tuberculosa, que se muera. Santiago, quiero hacerte recordar que en ese informe hemos señalado que del 2006 al 2011 han muerto 126 personas en las cárceles. Efectivamente, y acá hay otro dato tremendo, que es que la prevalencia de TBC, o sea, de tuberculosis, es aproximadamente 20 veces superior en las prisiones que fuera de ellas. Exactamente. Eso es un porcentaje. 20 veces superior. Así es. Es impresionante. Entonces, claro, una de las responsabilidades de la actual administración, y felizmente que José Luis Pérez Guadalupe ha sacado un documento rector, una hoja de ruta, ha dicho que va a priorizar y va a garantizar la salud. Entonces, vamos a controlar, vamos a verificar, vamos a superizar esa responsabilidad. Y tú, Jorge, ¿qué experiencia tienes al respecto en las prisiones? Ahí también la corrupción. Hay algunos que no van al hospital porque no pagan. Hasta 5.000 soles. O sea, al hospital del... O sea, no son llevados al hospital. No son llevados al hospital. Ya. Entonces, hay que pagar. Entonces, si no pagas, no te llevan. O sea, cuando vas al hospital, estás amarrado con cadenas. Y hay enfermos que mueren así encadenados en los hospitales. Es una cosa degradante totalmente. Sí. Yo creo que José Luis ahí tiene que trabajar mucho y cambiar un poco la cultura de lo que dice el padre. Pero lo que me decía el padre en la antesala, una de las políticas del Estado de este gobierno, Santiago, es que tiene que reimpulsar el tema de los indultos humanitarios. Hay mucha gente enferma en las cárceles. La pena no tiene ningún sentido. Eso tienen que entender los amigos de la red. Y también los medios de comunicación. Y los medios de comunicación. Y también la sociedad. Y la sociedad. Se han hecho cartas. Los capellanes, con toda la gente que trabaja en las capellanías, se han hecho cartas presentando a personas. No se ha obtenido ni uno. Ya han muerto como cuatro este año después de hacer la campaña. Es una cosa bien triste como asunto. Yo creo que ahí el ministro de Justicia tiene que explicarle al presidente que hay la necesidad de hacer indultos humanitarios. Hay mucha gente con enfermedades terminales, con enfermedades graves. Y que de verdad que es un atentado contra la humanidad ver que un preso muera en una celda. Es algo, el padre no me va a dejar mentir, es realmente impactante. Pues esa persona enferma tiene que morir en el entorno de su familia. Creo que eso es un mandato divino. Y el presidente lo ha dicho. Y el presidente de la república lo ha dicho. Lo ha dicho también. Y nosotros tenemos uno, Jaime Ramírez, que tiene esa enfermedad degenerativa. La esclerosis. La esclerosis. Es terrible porque va degenerándose en los movimientos y todo. Esta es una persona que ha cambiado dentro. Se le conoce. Se podía dar una cantidad de certificados de buena conducta. Hemos hecho de todo en la capellanía. Hasta la misa pública en la Recoleta. En la Plaza Francia. Después hemos hecho varios actos en el mismo penal con la asistencia de mucha gente. Pidiéndole el indulto humanitario de él. No está obtenido. ¿Por qué? Porque es cierto. Ha cometido cosas muy serias. Pero ahí no se ve si ha cambiado o no ha cambiado. Ha hecho cosas muy serias. Y entonces ya. ¿No puede? Y qué buena. Es una cosa muy dolorosa. Sí, es importante. Es importante que el gobierno medite esta decisión de carácter humanitario. Debe comenzar a hacer indultos humanitarios para que salgan estas personas que están enfermas. Algunos hablan, y también ustedes lo tocan acá en este informe, es la posibilidad de privatizar penales. ¿Es posible en el Perú? ¿Es realista en el Perú la privatización de penales? Mira Santiago, la respuesta te la doy en dos espacios, muy rápido. Primero, la decisión de privatizar o no una cárcel es una decisión de poder ejecutivo que tiene que ser muy bien meditada. De acuerdo. Segundo lugar, la experiencia en el mundo sobre la concesión o privación de carácter ha sido mala. Malísima. Eso en boca de opinión de los expertos de Naciones Unidas. Y estamos hablando no solo del tercer ni del segundo mundo, sino del primer mundo. Del primer mundo. Del norte, digamos. Del norte. De los países del norte. Ok. Ese es el balance de Naciones Unidas. Y en tercer lugar, concesionar un penal, Santiago, no te ayuda en nada el problema penitenciario. O sea, mientras tiene 68 penales que se caen, haciendo un penal privatizado, yo no sé en qué medida, en qué razón te puede ayudar a solucionar el problema penitenciario. Ninguno. Una cárcel concesionada es muy cara, Santiago. Si un privado de libertad ahorita en una cárcel del Estado te cuesta 7 dólares diarios, en una cárcel concesionada te cuesta 20 dólares. 20 dólares. Claro. O sea, tres veces más. Me imaginado. La pregunta es, ¿somos un país como Inglaterra, que tenemos un PBI altísimo, por lo que damos el lujo de poder concesionar? No, no lo somos. Tenemos otras prioridades. Entonces, no me puedo dar el lujo, pues, de concesionar una cárcel y pagarle al empresario tanta plata. Porque va a ser el Estado que le va a pagar, ¿no? Porque va a ser el Estado que le va a pagar. O sea, el Estado no paga a sus cárceles, digamos, públicas 20 dólares, sino solo 7. Pero si las privatiza, le paga 20 dólares al que tiene la concesión. Sí. Y lo otro es que si queremos concesionar una cárcel, hagamos bien el proceso, pues. Porque la experiencia pasada de la cárcel de Huaral, que se concesionó y que ahora parece que el Ministerio de Justicia ha tomado la decisión de que no va a prosperar esta concesión, es porque el contrato se hizo mal, no se hizo consultas con organismos del Estado, no se pensó bien la decisión y se hizo un poco apresurado y la cosa salió mal. Nosotros hicimos un documento al Ministro de Justicia y le dijimos, tenemos cuatro observaciones y finalmente creo que el Ministro, en una decisión bien, bien meditada, dijo que no se va a concesionar. De acuerdo. Prefiero arreglar estas 68 cárceles que están mal. De acuerdo. Creo que ha sido una decisión acertada, pero Santiago, si en algún momento las 68 cárceles están bien, perfecto, no hay problemas, no hay hacinamiento, hay buena salud. Si la cosa está normal en el sistema penitenciario, sí probablemente podríamos explorar la posibilidad de hacer un modelo de concesión para ver cómo va. Pero no la hagamos ahora sabiendo que tenemos una crisis en el sistema penitenciario. Yo le quería preguntar otra cosa, la cuestión de los juicios, ¿cuánta gente está que no ha sido juzgada? Sí, ese es un tema. Y creo que la reforma del Código Penal no ha llegado todavía. A Lima. A Lima, ¿no? En el 2013. Bueno, yo no sé qué proporción de la prisión de San Juan de Lurigancho tiene a gente que no está juzgada. Acá hay una valoración positiva de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, en términos generales. En términos generales, en los sitios donde se está aplicando. Sí, la cárcel está bien equilibrada. O sea, hay probablemente 50% de procesados, 50% de condenados. Ya, ese es un paso adelante, ¿no es cierto? Es muy importante. Muy importante. En otros distritos incluso es más, 60% condenados, 40% procesados, que es una ratio más aceptable. De acuerdo. Entonces, sí, la reforma es un instrumento muy importante. Pero en Lima sigue siendo muy alto. Es al revés. Al revés. ¿Y qué pasa con lo de Lima? Lo que pasa es que estamos aplicando el viejo modelo procesal penal. Lo digo, pero ¿cuándo se piensa aplicar ahí? 2013. 2013. En 2013 se va a implementar la reforma. Ahora, en este momento en Lima, ¿qué porcentaje no tienen sentencia definitiva? Está, según las estadísticas, el INPE más o menos es un 60% procesados o hasta 65 procesados y 35 condenados. Solamente 35 con condena ya. Exactamente. Digamos, firme. Fierme, más o menos. De acuerdo. Y finalmente, para terminar, porque estamos lamentablemente concluyendo. Al comienzo, antes que iniciáramos el programa, el doctor Ávila me habló del Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Nos podría decir en pocas palabras? Es con mucho gusto. Yo creo que es una de las grandes decisiones del Ministro de Justicia de haber implementado esto. Claro, esto fue una decisión del Congreso, en realidad. Dio una ley. Se ha creado un Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Qué es? Para decírselo claro a los amigos. Es una entidad donde está conformada por las grandes cabezas del sistema penal. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, INPE, Ministerios, ¿verdad? Están las importantes cabezas. Liderado por el Ministro de Justicia. Este consejo va a tener un gabinete de expertos, sociólogos, psicólogos, criminólogos. Y este gabinete va a manejar la información criminológica. ¿Qué es el trabajo que va a hacer esto? Te va a diagnosticar por qué hay delitos en el Perú. Por qué hay delito de robo, por qué hay la estafa, por qué hay violación. Entonces te va a tratar de examinar cuáles son las causas del delito. ¿Y va a trazar políticas o no? Y a partir de eso se va a delinear políticas. Con que involucran y comprometen a los diferentes sectores de la administración pública vinculados a las políticas carcelares y penitenciarias. Entonces eso hacen grandes países desarrollados. Es una estrategia racional y científica de luchar contra el delito. Ahorita no hay eso, entonces luchamos así a las ciegas. Pero ahora si este Consejo Nacional de Política Criminal trabaja y cumple sus objetivos, cuyos resultados son a mediano y largo tiempo, entonces va a ser la forma más eficaz de luchar contra la delincuencia. Va a atacar las consecuencias. Ya está implementado, hay una ley, el Ministro de Justicia ha dado el reglamento y hay un secretario. No está instalado todavía. Todavía no se ha instalado. Ya, de acuerdo. Entonces tenemos nosotros mucha fe, mucha confianza en que esto funcione y ayude al Estado a luchar inteligentemente contra la delincuencia. De acuerdo. Muy importante. Esa es la importancia. Muy importante. Bien, quisiera agradecer a ambos, tanto al doctor José Ávila, que él es, como hemos repetido, jefe del programa de asuntos penales y carcelarios de la Defensoría del Pueblo. Además, es el informe defensorial del año pasado el que nos ha servido, el que me ha servido a mí, además, personalmente, para poder llevar adelante este programa y hacer muchas de las preguntas que he hecho. Y al padre Jorge Álvarez Calderón, que trabaja, hace su labor pastoral en San Juan de Lurigancho y que visita de manera regular las cárceles de Castro Castro y de Lurigancho. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.